La encrocijada que me motivó a hacerme voluntario es que en mi vida me han pasado cosas malas, por ejemplo, me di un infarto con 15 años, también me he tenido que enfrentar a varias situaciones de homofobia, pero decidí que como me habían pasado tantas cosas positivas, me había encontrado buena gente y también a nivel profesional me ha ido bastante bien, dije, tengo que devolver todo lo bueno que me ha pasado de alguna manera y dije, pues me voy a apuntar a Cruz Roja porque todo granito que puedo hacer, pues lo hago.